Luis Enrique, cuéntanos. Ya tengo el contexto de León que fue encontrado en Chalco. Ese. Fíjate que, pues, estaban buscando a un joven llamado Luis Alfredo Lobaco. Él trabajaba como albañil ahí en Chalco. Pero está desaparecido desde marzo, entonces... No digas que se lo comió el León. No, no, no. Se supone, la última vez que lo vieron, salió de su casa en su auto para cotizar algunos materiales de construcción. Ya no regresó. Entonces, pues, las autoridades acudieron a indagar a este lugar y lo único que encontraron fue a León Africano y a una pileta de agua que le dejaban ahí para que tomara. No había nadie más. Entonces, pues, está muy mal el León. ¿Y ese es el lugar a donde fue el albañil? Exacto, de ahí salió. De ahí salió. De ahí salió. De ahí salió, pero ya nunca regresó. Entonces, pues, fue que encontraron a León y, pues, tiene desnutrición. ¿Y quién lo rescató al final? No, 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 es que si ves ese león te parte el alma. De verdad que parece rata de alcantarilla. Pues, solo tomaba agua, no sé cuánto tiempo llevaba ahí. Sed no tiene, pero... Sed no, pero hambre, ¿qué tal? Parece pulga de peluca el pobre León. Entonces, pues, ya... Alguien que le aviente un pollo. No sé, no sé. Lo llevaron... Alguien que le aviente un pollo. ¿Todavía lo vas a agallar? No, pues... Güey, alguien que le aviente un pollo. Ah, un pollo de comida. Sí. Ay, yo creí que todavía discutirle al... No, no, no. Al León dije, ¿por qué? Un pollo, un pollo... O sea, todavía que... Estarrostizado. No, esta es infame. De verdad, yo... Debería haber una ley más estricta. Ese partido verde que sirve para dos cosas y que anda legislando y anda viendo a ver qué negocios hace nada más. Este... Debería hacerle honor a su nombre. Que se pega al poder, eventualmente, a quienes lo... a los que lo tienen. Bueno, pues, debería ver por los animalitos. En lugar de andarle pagando influencers. Una ley que tenga un animal de estos, se vaya a la casa. Porque estas historias, o sea, ¿cuántos años llevamos escuchándolas, no? Muchísimas. De fulano encontraron un león. Y aunque los tengas en buenas condiciones, un león no puede vivir en una casa. No puede vivir... A ver, un león no puede estar a mil... Dos mil y trescientos metros de altura en la Ciudad de México. Para acabar pronto. No puede. O sea, los leones tienen otro tipo de características. Tienen que estar en la sabana, acá, o buscarle un lugar. Pero de todas maneras, como tú dices... Condiciones, no. Ningún lugar va a ser exacto de donde su hábitat natural. Que evidentemente no es aquí. El que tenga un león de estos... Mal. Mal. ¿Y de dónde los traen a todo esto? Pues en el mercado, los encuentran en el mercado negro. ¿Ya se crían en México? Tú vete al mercado de Sonora y vas a ver... Ahí te venden a Sonipopótamo. Y te venden un... Sí. El mercado negro está fuertísimo. El tráfico de animales... Pero bueno. Está cañón. Qué triste, ¿no? Porque como trates a los animales, quiere decir que es la cultura de tu pueblo. Es un reflejo, claro. Y así estamos. Vámonos. El editorial, tercera emisión.